Los actores, actrices, a Susec, a Salón, a Laila, a todos y a todas. Estaba viendo a Jorge Celedón ahora. También le doy mi abrazo de admiración, de cariño. Con él le envío el abrazo de admiración a toda Colombia, nuestra hermana Colombia. Bravo, bravo. Ojalá, Celedón, ojalá con tu voz, con tu música y con ese color tan hermoso que tiene el acordeón de la costa caribeña colombiana, ojalá algún día podamos cantarle a la paz de Colombia. Muy pronto podamos cantarle a la paz de Colombia. Colombia. Colombia significa tanto para nosotros, Celedón. Es más que un nombre, es un concepto. El concepto de Miranda y de Bolívar, de la unión de Sudamérica, de la unión espiritual, física, política, cultural. Me alegró mucho verte. No te conozco personalmente, pero sé que eres ídolo del corazón de millones, de suramericanos, de latinoamericanos, de colombianos y de venezolanos. Te felicito. Muchas gracias, señor presidente. Y bueno, Winston. Señor presidente, me escucha. Te felicito, Winston. De verdad, ustedes están haciendo innovación televisiva. Están dando pasos en un medio muy difícil. La televisión, como todos sabemos, es un fenómeno muy reciente para la cultura de la humanidad. ¿Cuánto tiene la televisión? 60, 70 años apenas. 50 años en Venezuela. Y bueno, hay buena televisión y hay televisión muy mala y basura también. Ustedes están haciendo muy buena televisión. Y bueno, creando códigos, tratando de transmitir buenos valores, construir buenos valores, que nos lleven a la paz, a la convivencia, a un espíritu cada vez más venezolanista, más latinoamericanista, más humanista, humanos. Que sea humana la humanidad. Cantaba nuestro cantor del pueblo, Alí Primera. No sé si Celedón conoce a Alí Primera. Debería regalarle la colección de Alí Primera a Jorge Celedón. Y todo gusto, señor presidente. Hermosísimo. Y bueno, nosotros andamos tratando de construir una nueva humanidad. Ensayando, como dijo Simón Rodríguez, el gran Sócrates de Caracas, el maestro del libertador. O inventamos o erramos. Y ustedes están inventando poco a poco. Aprendiendo en el camino. Y además, TVES, yo estuve, tengo que decírselo, confesárselo, en los días en que el comandante Chávez dio los pasos para constituir TVES, y siempre su sueño fue eso, una televisora social. Ese nombre lo creó él, TVES, Televisora Social. Y firmó un punto de cuenta creando el concepto que fuera un centro de oportunidad para la producción nacional independiente. Que fuera un fin.